Mi verdad, en el palco soy, abuelo en la silla de aquí Un espacio de la voy a olvidar por mí Ya te da la orden de todo, si lo hubo yo que yo estoy aquí No te da la orden de todo, si lo hubo yo que yo estoy aquí Ya te da la orden de todo, si lo hubo yo que yo, abuelo en la silla de aquí Millan väliin valits, on kaikille juhlaa, jävar, jävar jaa Tintilöitä syttyy, pidetään nausta alohan Vaan se jantasi rakkaan, nyt mieessä musiikkiin Valot eivät valoista kasvoille runkoin Tintapilele ja ihmiset lähtee tois Tintilöitä syttyy, pidetään nausta alohan Tintilöitä syttyy, pidetään nausta alohan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!